Hola, tengan ustedes muy buenos días, espero de que se encuentren bien. Aquí estoy con ustedes porque voy a ir a la tienda, dije yo, pues voy a ir a la tienda y les voy a enseñar una tiendecita muy pequeña donde yo voy a comprar. Entonces, pero es pequeña, pero es muy caro todo. Voy a ir a comprar, a ver qué me encuentro para hacer el día de hoy, el día de mañana porque ahorita ya es tarde, pero por el momento voy a ir a comprar algo a la tienda. Entonces dije yo, les voy a enseñar a qué tiendecita voy y quiero que me acompañen para ir a la tienda, porque me da miedo, entonces acompáñenme ustedes. Ya, ya ahorita me voy, entonces para enseñarles dónde estoy perdida. Ahí está la escuela y está cerquita, está cerquita la tienda. Yo a pie me vengo a veces cuando me hace falta algo para mi desayuno, pues cuando me hace falta algo, pues rápido me vengo para la tienda. Es una tienda muy pequeñita, pero sí está algo caro, está caro. A veces paga uno por una o dos cositas, paga uno 30 dólares, 25, 14 dólares. Para mí está caro, porque, Dios mío, todo lo que cuesta para que en un ratito se vaya el dinero. Pero de todos modos tenemos que gastar también, porque nada, no hay de que uno diga no voy a gastar y voy a comer, ¿no? Tenemos que gastar y qué más vamos a hacer, ¿verdad? A mí me encantan esos palitos de flor cuando están floreando, se miran muy bonitos esos palitos. No sé si será el pastaguito el que siembran o será semilla, no sé, pero los rojitos, qué bonitos. Miren, aquí voy caminando y voy a ir a traer carne, a traer carne, voy a ir para ver qué me hago. Buenas tardes. Ya casi ya voy a llegar, ya voy a llegar a la tienda, ya, pero ya cuando yo llegue, si me dieran permiso, pues yo grabo horas y no, no, porque a mí me da miedo que me vayan a regañar o que me vayan a decir algo. A mí me da pena, porque no a todas las personas a veces les gusta que uno grabe. Nosotros cuando grabamos pedimos permiso porque a veces le digo que a veces no sabemos que nos vayan a regañar, pero con el permiso de las personas, pues ya nosotros vamos grabando. Aquí está la tiendecita, ya casi ya voy a llegando, le doy la vuelta por donde está el último carro, el último carro. Y ya de ahí ya, ya llego. Miren. Miren aquí donde está. Miren aquí, ya voy ahorita, ya voy, fui a comprar carne, fui a comprar arroz, fui a comprar arroz y fui a comprar apazote. Y me compré unos tacos porque tengo hambre también. Voy a probar los tacos de ahí como son. No sé qué día vine a comprar pollo. Vine a una mañana a restaurar y fui viendo que estaban asando pollos así enteros. Y entonces dejé pagado uno, dejé pagado uno porque le dije al muchacho de que yo lo quería bien asado. Porque a veces salen con los huesitos con sangre y así se le quita el hambre y ya ni vuelve uno a comprar otro día, ¿verdad? Entonces ya lo vine a traer como a las 10, pero ya estaba bien asadito ya. Ya solo hice mis tortillas y una salsa picosa y pues me lo hice a comer. Voy a comprar apazote. El apazote está bien verde. Miren. Me gusta usar casi mucho apazote para mis comidas que necesitan el apazote, ¿verdad? Aquí está la carne. Miren. Y aquí está el apazote. Me gusta usarlo mucho para mis recados. Compré arroz. Compré costillitas de puerco. Y compré lo que es así. Nosotros le hicimos una. Pues ya regresé de la tienda y ya les enseñé qué fue lo que quería comprar. Y con los tacos ya se me regaron todo, los cuento. Ay no, qué barbaridad la mía. Es que boté una bolsa y por levantar la bolsa pues se me panteó la otra bolsa. Y bueno, se me regaron, se me regaron los tacos. Compré dos tacos para probar. Miren, los tacos todos se me regaron. Voy a probar. Porque yo para comer, no sé, a mí me gusta. Cuando la comida está bien rica, rica, yo digo, ¿cómo? Y cuando siento que algo no me gusta, pues aunque tenga hambre, no como. Pero ahorita tengo hambre, pero no creo que, no se va hasta aquí. No sé cómo me van a salir los tacos de sabor. Dos dólares vale cada taco, descuento. Están bien ricos. Están ricos los tacos. A mí no es tan fácil y me voy a comer algo que a mí no me gusta. Están bien, están bien ricos. Están bien, están bien ricos. ¡Gracias! Ya les enseñé a qué tienda voy Ya en la tarde, si no me animo a ir Porque un día fui en la tarde Y había unos Un vas de tomar ahí en la orilla de la calle A mí me dio miedo Por eso en la tarde yo ya no voy a comprar El tanteo de la hora para ir Traje uno de carnitas Y uno de De ¿Cómo le llamo? Uno de asada también Están bien ricos los saquitos Están bien deliciosos Pues yo creo que con ese Con este video me despido Bendiciones para todos ustedes Y que Dios me los bendiga Y no me canso De decirles nunca Gracias Gracias por sus bonitos comentarios Les agradezco Y que Dios me los bendiga Me los guarde Todos los días Les quiero mucho Y un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video